El tren es el número 23.544 Chicos, hay gente que vuelve Que vuelve a los 20 años Que vuelve a los 16 Que vuelve a los 15 Y por las cosas que dicen o hacen Entonces yo te digo, ah y volvió a los 15 ¿Quién? ¿De quién se trata? De Nicole Neumann ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque bueno, hay un ir y vuelta porque aparecieron unos audios Donde ella le dice de todo al ex marido A Jubero Pero ellos están cada uno con su pareja Están cada uno con su pareja, ella está en Londres Y entonces lo que le voy a decir es Se le ocurrió en Londres escribirlo Entonces yo te digo, de celebrada no Chicos, qué palabra fea que alguien te diga No, que alguien te diga es feo Pero bueno, entonces yo lo cambié Volvió a los 15 porque tuiteó Nicole Puso, ¿cuántas veces en la vida te dicen ¿Querés ser mi novia? Y en Londres Onda, hashtag Vacía, hueca Te pondría yo Bueno, la vida te da sorpresas Dice Nicole Neumann Que eso lo dice una nena de 15 Dice Nicole, ya estás grande Para esta semejante taradeza Te mando un beso grande Disfruta de tu día Pero estará enamorada, Daniel Pero eso lo dice una nena de 16 ¿Cuántas veces en la vida te dicen Quieres ser mi novia? Una nena de 17 Y bueno, por ahí para una argentina Que le digan Quieres ser mi novia en Londres Bueno, chicos Hay gente que dice Hashtag de cerebrada Yo no, no, no No, no, no No, no, no